El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el miércoles que eliminará cinco ceros a la moneda de su país. Originalmente, Maduro había anunciado la emisión de nuevos billetes con tres ceros menos, que entrarían en circulación el próximo 4 de agosto. El mandatario aseguró que la medida busca facilitar las transacciones financieras y proteger la moneda local, en medio de una inflación que, según el FMI, podría llegar a un millón por ciento este año.